Bueno, ¿fue notificado a través de la mesa virtual? Sí, revisando los distintos expedientes de la municipalidad, hemos anoticiado que ha salido sentencia en el juicio municipalidad de Paraná contra Núñez, concretamente es el desalojo que había iniciado el Estado municipal, el gobierno del Estado municipal, contra, digamos, Núñez, allá por el barque, perdón, por el carribar, el paso que quedaba frente a Estudiantes, frente a la Petit Pizan. ¿El único carribar que quedó? Exactamente, los otros habían sido removidos porque habían quedado las estructuras, y bueno, si bien ya había una sentencia del juzgado de faltas, se había resistido, entonces fue intención de este gobierno judicializarlo para tener una sentencia de primera instancia. Y esto, bueno, esto fue así, luego de aproximadamente un año, un año y medio, creo, desde que se inició el proceso, salió la sentencia del doctor Martín Furman, del juzgado civil y comercial número 7, en el cual se ordena en el término de 10 días proceder al desalojo del desinmueble, propiedad del Estado municipal, propiedad de dominio público del Estado municipal, para que retorne para el disfrute de todos los paraneenses ese espacio que es público. ¿Qué se piensa hacer allí, doctor? Bueno, eso es una decisión política. Seguramente el espacio va a ser, como se limpió con los demás carribares, seguramente va a ser limpio, va a ser transformado en un espacio público, un espacio verde, como corresponde, pensemos que es una continuidad del Parque Urquiza, ¿no? La gente se preguntaba que por qué ese carribar había permanecido trabajando y no los otros. Exactamente, eso era una cuestión que muchos ciudadanos cuando me cruzaban en la calle me preguntaban, yo les explicaba, les manifestaba, les ponían conocimiento de que estaba en juicio, de hecho está en juicio todavía, es una sentencia que no está firme, pero bueno, ya esta sentencia de primera instancia en caso de no ser apelada tiene que ser efectivamente cumplida, y para, bueno, informar a toda la comunidad justamente esto que se consultaba es que salió la sentencia y bueno, y los paranaenses vamos a poder disfrutar de ese espacio, ¿no? ¿El dueño, como usted decía, doctor, puede apelar esta decisión? Sí, sí, la puede apelar y en ese caso eso se va a resolver en cámara, pero creo que es muy contundente la sentencia del juez de primera instancia que será muy difícil poder dar la vuelta en cámara, ¿no? Gracias.